Música El nombre del proyecto es Un Rinconcito en la 30. Consiste en crear concientización a las personas para que todos podamos tener una parte verde en nuestros hogares, ya sea adentro o sea afuera, valiéndonos de las plantitas que los mismos vecinos pueden conseguir. El proyecto está ubicado en la 22 avenida D de la colonia 30 de junio, zona 6 en la ciudad de Guatemala. A mí me gusta mucho la antigua Guatemala y me gustaba recorrer sus calles caminando y veía como las casas se ven bien bonitas con sus plantas, sus macetas. Entonces yo pensaba que tal allá en mi casa unas plantas así y traía y ponía y luego pues los vecinos miraban y decían que bonita su planta. Y entonces ellos se encargaban después de conseguir las plantas de ellos o muchas veces me encargaban y yo les traía. Y así fue como inició la idea hace más o menos unos 10 años. Yo creo que lo más complicado es la comunicación entre vecinos. Como ustedes sabrán los vecinos no muchas veces tienen buenas relaciones entre ellos. Y entonces esa creo que fue la parte más difícil porque teníamos que platicar, tenía que ir con cada vecino y platicarles y entre la plática pues salían las plantas. Salían las plantas y ellos me decían, mira qué bonita esa planta, ¿dónde la compró? Pues la traje de tal lado. Ala, cuando vaya me trae una. Bueno, pues se la traía. Y entonces esa creo que fue la parte más complicada, más difícil realmente establecer una comunicación con el vecindario. Me siento feliz, me siento bien porque las personas pues siguen las ideas que yo les planteo a veces. Me siento bien, me siento bien pero todavía creo que nos falta mucho. Esto cuando se termina yo pienso que todas las casas deberían tener plantitas así bonitas afuera. Mi sueño es que en más cuadras de la misma colonia se pueda hacer proyectos similares a este, ¿verdad? De hecho si ustedes dan un recorrido por toda la colonia ya muchas personas tienen plantas afuera o tienen plantas en sus balcones. Pero yo creo que todo ha sido a raíz de los llamados que hacemos por las redes. A veces que las personas pongan plantas, que pongan macetas, que limpien sus calles. Entonces creo que eso sería lo que yo sueño, que más cuadras como esta puedan haber en nuestra colonia y no solo en nuestra colonia sino en toda la ciudad. El mensaje que le pone a la comunidad es que luchemos por nuestros callejóncitos, que los pongamos bonitos porque si nosotros vivimos ahí nosotros pues somos los responsables de tener un callejón feo o un callejón bonito. Entonces organizándonos pues pueden ser plantas o pueden ser otras cosas que podemos poner en nuestros callejones para que los mismos vecinos nos sintamos bien de vivir en ese lugar. Gracias. 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 Gracias.